Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Programa Recreativo Y desde ya comienza Gerencia para Todos Una nueva visión del mundo de los negocios Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles Gerencia para Todos Con Rafael Línez Por 88.1 FM Gerencia para Todos La primera iniciativa de emprendimiento Economía y liderazgo En su sección Conexión Internacional Va a realizar Una interesante conversación Con el doctor Estefan Freyche Que es director de Campus France Organización Dedicada al tema De la educación Y que está representada En nuestro país Por supuesto Por la Embajada De Francia Aquí en Venezuela Bienvenido Doctor Freyche Muchas gracias Rafael Muchas gracias por la invitación Sí Nosotros En nuestro programa Tenemos especial interés En transmitir Toda la información Posible Sobre las oportunidades Internacionales De estudios Sobre todo Estudios Universitarios De pregrado Y posgrado Por eso Nos interesa La información Que tiene Para toda Venezuela La Embajada De Francia A través del portal Venezuela.campusfrance.org Quisiéramos conocer La misión De Campus France En Venezuela Bueno Campus France Es una oficina Que depende Del Ministerio De Educación Y del Ministerio De Relaciones Exteriores Francés Y su misión Es orientar Ayudar Y acoger A todos aquellos Que desean proseguir Estudios superiores En Francia Tanto a nivel De pregrado Por grado Como doctorado Y la relación Entre las universidades Francesas Y venezolanas Estamos Como dijo usted Ubicados En la Embajada De Francia La Mercedes Porque dependemos Efectivamente Del servicio exterior Del gobierno francés Y la información Está disponible En www.venezuela.campusfrance.org Ahí está toda la información Correcto Relativa a Cómo Tener acceso A estas oportunidades De estudio Yo quiero hacer Énfasis también Doctor Frege En el El hecho De los requisitos Una persona Que por ejemplo Aquí en Venezuela Es bachiller Y quiere Explorar Las posibilidades De estudios Universitarios En Francia Qué requisitos Debe tener Para poder aplicar A estas oportunidades Bueno Gracias por hacer La pregunta Porque El ingreso A pregrado A licenciatura En Francia Es un Un llamado Que se lleva a cabo Muy cercanamente A partir del 1 de noviembre En nuestra página web Estará en línea La convocatoria Para ingresar En pregrado De septiembre 2017 Y ese proceso Se lleva a cabo El 1 de noviembre Al 20 de enero Es muy sencillo El bachillerato Venezolano Está reconocido Basta con Legalizarlo Y traducirlo Legalizarlo Apostillarlo Y traducirlo Así como las notas Puede incluso Aplicar A aquel estudiante Que está cursando Quinto año En este caso Tendrá que legalizar Notas De primero A cuarto año Y el primer Trimestre Quinto año Y las notas También Se puede aplicar El que está Bachiller O el que está Cursando El bachillerato En quinto año Es muy sencilla La aplicación Y el otro requisito Que es La suficiencia En el idioma Francés Si Todo estudiante Venezolano Que quiere ingresar A la universidad Entra con las mismas Condiciones Que un estudiante Francés Con el bachillerato Legalizado Y traducido Basta para ingresar La única diferencia Respecto al estudiante Francés Es que Quizás no hable El idioma Entonces tiene que probar Que tiene un conocimiento De idioma suficiente Como para seguir Las clases Lo que se llama Requisito Indispensable Es el nivel Que se llama B2 Que es un diploma Que se puede otorgar A través de la Alianza Francesa Perdón Y que es Que determina El nivel De idioma Del estudiante Venezolano Si no tiene Ese nivel B2 Nosotros organizamos A principio De febrero La primera Semana De febrero Una prueba Que determinará Si el estudiante Tiene sí o no El nivel De idioma Requerido Para seguir Pero lo ideal Es que Acuda A la Alianza Francesa Y realice Los cursos Suficientes Para luego Presentar Esa prueba B2 Que es una prueba Que administra También el gobierno Francés Correcto Si es una prueba Oficial De estado Francés Es un diploma Además Es un diploma Cuando el estudiante Pasa la prueba A1 A2 B1 B2 Son diplomas Como el bachillerato Que son validados Por vida Y que certifican Un conocimiento De idioma Tanto para Desvolverse La vida diaria Estudiar en Francia O incluso Trabajar En una empresa Francoparlante O sea Esos son diplomas Que son muy importantes Porque A lo largo De la vida Puede ser utilizado En varias oportunidades Excelente Vamos A continuar Luego de la siguiente Pausa Conversando Con el doctor Estefan Freixé Él es Representante De Venezuela Punto Campus France Punto Org Organización Educativa De la Embajada De Francia En Venezuela Ya regresamos AXN Think Tank Es un tanque De pensamiento Constituido por Especialistas en red Para presentar Soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia Es la base De la ventaja